Amy no cambió de nombre artístico por este motivo. Esa celebridad coreana es una de las más populares alrededor del mundo. Luego de protagonizar el exitoso drama de Voice Over Flowers, las ofertas de actuación no dejaron de llegar para él, pero fue su trabajo a lo largo de su trayectoria lo que la ha convertido en una estrella. Durante su infancia soñaba con convertirse en un jugador de fútbol, pero luego se encontraría con el sueño de actuar en televisión. Desde temprana edad se empezó a abrirse con pequeños papeles en los dramas. Aunque Amy no es su nombre de nacimiento, para su carrera en el mundo del entretenimiento él eligió usar un nombre distinto que lo ayudó a darse a conocer entre el público y los amantes de los dramas. Su nombre artístico era Lee Min. ¿Pero por qué dejó de usarlo? Amy no dejó de lado su nombre artístico. El actor de los dramas usó Lee Min como su nombre por alrededor de dos años y parecía una buena alternativa al ser breve y fácil de recordar, pero poco después cambiaría de parecer. La razón por la que rápidamente regresó a usar Amy no como su nombre en la pantalla fue porque Amy no en coreano significa inmigración, así que era realmente difícil para sus fans buscar información sobre él y encontrar los datos deseados en lugar de los relacionados con el flujo de población. Así que la celebridad decidió regresar a su origen y usar su nombre real mientras perseguía su sueño como actor. Así que poco a poco Amy no se convirtió en un nombre popular en Corea gracias a la fama que este chico alcanzó.